5 estudiantes de distintos colegios del nivel medio representarán a Guatemala en el Fritz Global 2018, la Olimpiada Mundial de Robótica que se desarrollará en México del 16 al 18 de este mes. Los jóvenes, entre estas dos chicas, fueron juramentados por el viceministro de Educación José Moreno, quien los felicitó por las aptitudes demostradas en el manejo de la tecnología y los instó a continuar su formación en esa y otras materias, para reforzar sus conocimientos y resaltar el nombre del país. No se trata de ser el más listo, se trata de ser el más disciplinado. Tienen que disciplinarse y por supuesto si tienen un talento, es un pecado no ejercerlo. El que tiene un talento para guardarlo, mejor no lo tuviera. Los talentos se usan para darle luz a otros, los talentos se usan para resolverle los problemas a otros y los talentos se usan para darle vida a los sueños de otros y entonces se hace vida al sueño suyo. Y este eje lo que pretende es generar una cultura científica en el país. ¿Por qué? Para que nosotros como sociedad estemos convencidos, como bien ya lo dijo el doctor Rodas, que la ciencia, tecnología e innovación con el eje transversal de educación es el eje fundamental del desarrollo de este país. No podemos nosotros desarrollarnos en el siglo XXI, ya en el cuarto lustro del siglo XXI, sin la ciencia, sin la tecnología e innovación. Eso es un hecho indudable. La participación de estos guatemaltecos en la actividad será posible gracias al apoyo de distintas entidades, entre ellas la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología.